A cuatro años de gestión, cuatro años de progreso y lucha, de empuje y trabajo continuo, cuatro años de alegrías y triunfos, de cuestionamientos y enfrentamientos, pero sobre todo de satisfacción y justicia. Sí, señores, cuatro años de trabajar por nuestra región, juntos, educación, salud, transporte, agricultura, vivienda, turismo, trabajo, producción, energía y minas. Juntos, podemos decir, lo logramos. Esta odisea de cuatro años no fue fácil, y vaya que no lo fue. Pese a los opositores y gente negativa que siempre está, logramos conseguir grandes proyectos para el verdadero desarrollo de nuestra región. Nuestro génesis empieza en el 2015. Cuando ingresamos, la anterior gestión nos había dejado una serie de irregularidades, entre ellas, cartas fianzas falsas y obras inconclusas, obras de las cuales eran de suma importancia para la población, pero que sin embargo, no eran de prioridad para las autoridades de ese entonces. Y digo de prioridad, porque dentro de esa lista, encontramos que Ica y Huancabelica llevaban una pelea de años. Nos peleamos por el agua. Imagínense, por el agua. Bien, yo tengo que saludar al pueblo iqueño, que durante 70 años, usufructuaron los recursos hidrícolos de Huancabelica. Saludamos a los iqueños, porque son agroexportadores como ejemplo del país. Pero ustedes son agroexportadores gracias a la mano de obra de los huancabelicanos y las aguas de Huancabelica. El desarrollo de ambas regiones dependía de ese líquido elemento, considerando además que nuestra región es netamente agrícola. ¿Cómo no nos iba a importar el agua? ¿Cómo no nos iba a importar tener agua? ¿Cómo las autoridades anteriores no les pudo interesar el tema vital para Ica? Pero no solo fue el agua. También encontramos a nuestro oasis de América moribundo en total abandono. Habían desaparecido esas aguas color esmeralda que cautivaban a pobladores y turistas que visitaban el lugar. Estábamos perdiendo a nuestra huacachina. Y al parecer, poco les había importado recuperarla. Obras inconclusas, como puentes, proyectos de agua potable, infraestructuras educativas, entre otras que quedaron en total abandono. Manos a la obra En nuestros primeros meses de gestión, nos pusimos a solucionar estos pendientes. Y así lo hicimos. Nos pusimos a trabajar en las obras inconclusas y de vital importancia para la población. El puente Guaraco fue entregado a la población de Palpa, quienes clamaban la culminación de dicha obra, debido a que durante la crecida de las aguas, ellos se quedaban varados por el caudal del río. Asimismo, se sintieron agradecidos por culminar esta obra. Aunque después de tantos años y muchas luchas, al final se pudo concluir, digamos, la construcción y el lanzamiento de este puente acro. Gracias, gobernador, por nuestro puente. El puente Guamampal y en Chincha fue inaugurado con bombos y platillos por parte de la población, quienes de agradecimiento hicieron una linda fiesta donde compartimos con ellos momentos inolvidables. Aguas para Ica. Hicimos posible este proyecto que trajo beneficio a miles de ciudadanos que no contaban con agua potable las 24 horas. Logramos dar un mejor servicio de agua potable. Ampliación y equipamiento del Hospital de Nazca y Chincha. Los ciudadanos necesitaban contar con servicios de salud de calidad donde se les brinde una atención adecuada con infraestructura moderna y buen trato. Mercado de Abastos de Pueblo Nuevo Entregamos el Mercado de Pueblo Nuevo a la Municipalidad Distrital para que esta a su vez haga la entrega a los comerciantes, logrando así una mejor organización. El desarrollo de Ica iba a paso muy lento. Es por ello que pedimos al Gobierno Central acelere la culminación de la doble vía Chincha-Pisco y tras varias solicitudes se logró aperturar el ingreso. Pero con ello a su vez el puerto y aeropuerto de Pisco, que ya son una realidad. Definitivamente Ica y en especial Pisco les había tocado vivir la cara brillante de la moneda. Nuestro gran compromiso fue gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación y la seguridad y así lo hicimos. Como prioridad empezamos a recuperar los lazos de confianza con nuestros hermanos huancabelicanos. Visitamos sus distritos y anexos para dialogar y compartir ideales. Digamos la visión, la visión compartida que se ha generado en la mancomunidad, en la mesa de diálogo entre huancabelica e Ica. En fin, todo este recorrido que hemos hecho durante estos tres años de gestión, están dando frutos. Nuestros hermanos huancabelicanos nos abrieron las puertas, logrando de esta manera ejecutar y encaminar grandes proyectos para ambas regiones. Sus hijos y ustedes son los que escucharán La Historia del Agua Grande, donde Ica y Huancabelica se volvieron hermanos de agua. Somos las únicas regiones que dejaron atrás las disputas y prefirieron el diálogo y la hermandad. Pero eso no fue todo. Hicimos posible la MANRI. Para quienes no saben de qué se trata, es un proyecto biregional de la mancomunidad regional Huancabelica-Ica, a través del cual se desarrollan proyectos hídricos que ayuden a resolver la problemática de ambas regiones. Pero nuestros sueños por el agua iban más allá, así que desarrollamos el proyecto Siembra y Cosecha de Agua. Construimos reservorios en las zonas altas de nuestra región. 52 reservorios para ser exactos. Sembramos más de 800.000 pinos y beneficiamos a cuatro comunidades campesinas. Todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo y trabajo y dedicación de nuestro director regional de agricultura y su equipo de trabajo. Nuestro agradecimiento para ellos. Antes hemos sido olvidados, ¿no? Ahora, gracias al ingeniero Fernando Sillones y al ingeniero Néstor Mendoza, estamos acá con este proyecto de siembra y cosecha de agua. Estamos continuando acá en esta comunidad, estamos haciendo tres coches que lo hemos hecho, más esta cocha de Jasacancha, más otra tenemos acá que se va a llevar a cabo también en San Isidro y 12 reservorios para esta comunidad. Otra de nuestras grandes preocupaciones era el servicio de salud que brindaban nuestros hospitales. Nos dolía ver las largas colas de madrugada que realizaban los pacientes para obtener una cita. Sin embargo, algunos médicos eran indolentes ante esta situación. El CIS Gallen Plus, o más conocido como el Cero Cola, fue activado en cuatro de nuestros hospitales para reducir el tiempo de espera del paciente, ofreciendo de esta manera un mejor servicio. Me llamo Claudia Sánchez, vengo siempre al hospital regional. Desde que nació mi hijita me atiendo acá y veo que la atención ha mejorado bastante porque antes me venía de madrugada o un día antes para atenderme, pero ahora veo que ha mejorado bastante porque he venido recién y hoy ya mismo me tengo que atender con mi bebé. Equipamos nuestro hospital regional de Ica y Santa María del Socorro para que los pacientes que padecen cáncer ya no tengan que viajar a la capital para ser atendidos. Nuestro hospital de referencia está equipado para realizar la quimioterapia correspondiente. Asimismo, la adquisición de modernos equipos de hemodiálisis nos permiten atender a pacientes que sufren de insuficiencia renal. Hemos realizado operaciones de neurología intervencionista. Nuestra región es una de las primeras en realizar esta proeza. Nuestro personal médico está altamente calificado y estamos dando ejemplo a nivel nacional de los grandes avances que venimos logrando. Todo esto gracias a la disciplina impartida por los directores de ambos nosocomios, quienes lograron sancionar y destituir a los malos médicos que no cumplían con sus funciones. Nuestra querida Chincha no se queda ajena a estos logros de salud. Después de varios años de lucha, se consiguió ampliar su presupuesto para aumentar su capacidad de atención. En Nazca cambiamos el concepto de hospital de la muerte por el de hospital de la vida. En Pisco hicimos prevalecer el servicio de salud. El terreno donde se encuentran las instalaciones del centro de salud de Pisco seguirá siendo del hospital. Logramos convencer a la beneficencia pública cediendoles otros espacios. En nuestra gestión, nos tocó vivir la mortal epidemia del dengue, zika y chikungunya. Más de mil casos se presentaron generando una alerta. Nos pusimos la camiseta. Emprendimos una campaña articulada con todas las direcciones regionales. Se realizaron fumigaciones casa por casa. Desde las escuelas hasta los centros de trabajo, fueron capacitados para combatir la propagación. Se logró controlar y reducir la cantidad de casos, gracias a nuestro ejército de niños. Fueron ellos quienes lo hicieron posible. Y es que cuando trabajamos unidos, todo es posible. Ahora, en nuestro sector salud, atrás quedaron los tiempos de malos tratos y de largas colas. Logramos dar un servicio de calidad en todos los hospitales de la región, donde la salud del paciente es primero. El desarrollo de un país depende del servicio educativo que se le brinde a nuestros niños. Por ello, desde nuestro sector educación, conseguimos grandes logros. Elevamos el nivel de aprendizaje de lectura y matemáticas en nuestros niños. Hicimos posible el COAR, el Colegio de Alto Rendimiento, que se encuentra temporalmente en Nazca, siendo la construcción de sus ambientes en ICA. Agradeciéndole por el compromiso que usted ha venido teniendo con nosotros y su apoyo que nos ha brindado, generando motivación en cada uno de nosotros para seguir adelante. Cultivamos la música en nuestros niños con Sinfonía por el Perú Núcleo ICA. Un promedio de 2.000 niños se benefician con estos proyectos. La convirtió en la hermosa impresionadora que da... Es un sueño hecho realidad que esté en Sinfonía por el Perú. Me encanta cantar. Cuando canto, siento que vuelvo a vivir. Me gusta. Contenta porque es un núcleo al cual te enseña valores y como el respeto, la disciplina, la responsabilidad y mucho más, porque ahí también nos educan. Impulsamos e incentivamos el deporte. La bala chinchana. Gracias a este proyecto, nuestros niños hacen posible sus sueños de convertirse en grandes deportistas. Promoviendo la comunicación entre el adulto mayor y los estudiantes a través de las enseñanzas, se hizo posible el programa intergeneracional El Gran Amauta, donde los adultos y jóvenes intercambian experiencias. Y por eso, estamos listos ya acá presentes, para enseñar a los niños. Este trabajo es totalmente fácil, gracias al apoyo del señor Doritano. Estamos alegres, porque antes vivíamos en nuestra casa, triste, cada uno en su casa. Ahora acá nos unimos, estamos alegres. Premiamos a nuestros jóvenes deportistas con viajes a Argentina, Brasil y Miami. Fueron el incentivo para que den su mayor esfuerzo. Ellos nos hicieron acreedores de medallas de oro y plata, dejando en alto el nombre de nuestra región. Cuidando nuestro medio ambiente. Lanzamos la campaña Más vida, menos plástico. Enseñamos a nuestros niños a no utilizar bolsas ni botellas de plástico, cambiando el uso de estas por bolsas de tela o botellas de vidrio. Les hicimos entrega de bolsas de tela. A este esfuerzo también se sumó el sector privado. Estos son algunos de los tantos logros obtenidos por educación. Estamos seguros que nuestros niños serán ciudadanos de bien. ¿Quién no conoce la canción? Sí, señores, Cuacachina. Recuperamos nuestro Oasis de América. Y para ello, tuvimos que hacer una serie de trabajos, como traer agua desde Rincón Grande y mediante una tubería trepar la duna e infiltrar el agua. Cabe precisar que tuvimos el apoyo incondicional del Grupo Oasis, liderado por Pancho Maza, quienes nos apoyaron directamente en hacer posible tal acción. Así mismo, empezamos la infiltración de la Laguna La Victoria, una de las 11 lagunas que se secaron por el tiempo y el olvido. Fue lindo verla renacer de nuevo. Debemos conseguirlo. Debemos recuperar nuestras 11 lagunas. Aún podemos seguir viviendo en el paraíso. En estos cuatro años de gestión, tuvimos que decidir hacer las cosas bien o convivir con la corrupción. Y decidimos hacer las cosas bien. En especial, en la Dirección Regional de Transportes, donde imperaba a la mafia de una manera descarada. Pusimos el dedo en la llaga y brotó la pus. Y vaya que sí. Los brevetes eran el pedido del día para los tramitadores externos e internos, aquellos que hacían de las suyas con tal de salir beneficiados. Gracias a Roxana Vera, logramos vencer estas mafias. Pero ¿a qué costo? A un alto costo. Donde ha sido denunciada y amenazada. Solo por hacer las cosas como se deben. Pero pese a ello, continúa al pie de cañón resistiendo, combatiendo de manera directa a los corruptos. Hoy, podemos decir que podemos entregar brevetes en un día. Más de 85.412 brevetes han sido entregados de manera transparente. Hemos ejecutado cursos a los conductores infractores con el fin de concientizar y educar a nuestros amigos del volante. Más de 2.000 conductores han sido beneficiados. Fomentamos la seguridad vial a través de las charlas y capacitaciones que son impartidas en los centros educativos con el objetivo de reducir el índice de accidentes de tránsito. Esos y muchos más logros son los que nos ha dado la Dirección Regional de Transportes en esta gestión. A través de la Dirección Regional de Trabajo, sentamos base con los sindicatos laborales. Ejecutamos campañas para los beneficios laborales. Realizamos las inspecciones en los diversos ambientes laborales para el cumplimiento de las normas. Hasta el momento, se han ejecutado más de 348 visitas de orientación a las empresas a nivel regional. Con respecto a Energía y Minas, continuamos formalizando a los pequeños mineros y mineros artesanales. En producción, hemos entregado concesiones acuícolas para que los pescadores artesanales y cooperativas pesqueras desarrollen la actividad acuícola de manera formal. Con la Dirección Regional de Vivienda, hemos brindado asesoramiento a miles de familias para que puedan acceder a una vivienda digna. Nosotros nos encargamos de asesorar legalmente a las familias para que cumplan con los requisitos que establece la ley. En un trabajo articulado e inclusivo con los jóvenes, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, logramos impulsar el proyecto Crowdworking Tecnológica, un centro de innovación donde los emprendedores, a través de sus proyectos, ayudarán a resolver problemas sociales. Creamos un espacio para las mujeres emprendedoras. Denominado Soy Emprendedora, Soy Trabajo, Soy Mujer. A través de este proyecto, hemos capacitado de manera gratuita a mujeres en situación de vulnerabilidad. Los talleres realizados han sido de hostelería y turismo, artesanía en cuero, arreglos florales, electricidad y construcción, y en confección de calzado y carteras. Me siento feliz, contenta de venir cada día a aprender, hacer carteras, zapatos, algo que nunca pensé, pero llegó el día. Y acá estamos con todas las compañeras aprendiendo día a día. Realizamos un total de ocho campañas integrales de salud y ferias informativas, donde se brindó atención en las zonas más vulnerables de la región. Contribuimos al bienestar de la niña, niño y adolescente en su desarrollo integral. Hemos promovido la creación de 36 consejos consultivos aprobados mediante ordenanza municipal. CONAR es uno de ellos. Aperturamos una oficina regional de atención a las personas con discapacidad, OREDIS, cuyo objetivo es velar por el bienestar de las personas con discapacidad. Emprendimos la lucha contra la anemia. Nuestro objetivo, disminuir los casos de anemia y desnutrición de las familias. Como pueden ver, hemos trabajado en todos los sectores de manera articulada. Y si de infraestructura hablamos, empecemos haciendo memoria de los 60 millones que transferimos a las diversas municipalidades de la región, para que sean ellos quienes se encarguen de ejecutar los proyectos de prioridad para sus distritos o provincias. Y así lo hicieron. Ejecutaron proyectos de agua y saneamiento, pistas y veredas, mejoramiento y ampliación de alcantarillado, servicios de energía, entre otros proyectos. Ejecutamos la creación y rehabilitación de diques en las quebradas Kansas, La Yesera y Tortolitas. Construimos la presa Liscay, ubicada en el distrito de San Pedro de Huacarpana, en Chincha, con la cual se irrigan más de 1.000 hectáreas, aumentando así la producción agrícola. Construimos 69 protectores solares en los colegios de toda la región, 20 en Ica, 16 en Chincha, 15 en Pisco y 18 en Nazca. Construimos 11 instituciones educativas polidocentes a nivel de toda la región, brindando de esta manera una mejor calidad educativa, todo ello a través del mecanismo de obras por impuestos. Asimismo, hicimos posible la ejecución de modernos e imponentes colegios, como lo son el Carlos Noriega Jiménez en Paracas, el Gabino Chacaltana en Pueblo Nuevo y el Colegio de Chavín en Chincha, entre otros más. También hicimos posible la culminación del Museo Julio Cetello, las pistas a las Salinas de Pisco. Asfaltamos 8 kilómetros en la provincia de Palpa, en el sector Santa Cruz. Ejecutamos el sistema de agua y desagüe en el distrito del Carmen, sector de San José de Chincha. Construimos 3 instituciones educativas de nivel inicial. Realizamos la limpieza y desconmatación de las acequias y ríos. Inauguramos 4 centros de salud mental en toda la región Ica. Entregamos 19 modernos vehículos a las compañías de bomberos de toda la región, entre ellos camiones, cisternas, ambulancias, vehículos de rescate, entre otros. Se hizo posible la construcción de la sede central de la Dirección Regional de Agricultura y la sede de la Dirección Regional de Educación, con el objetivo de consolidar una atención integral para el usuario. Construimos el nuevo centro de operaciones de emergencia regional, totalmente equipado. Cuenta con una sala de control y monitoreo para la prevención de riesgos de desastres. Estamos ejecutando el Estadio de Pisco, una obra que los pisqueños esperaban hace mucho tiempo, que al fin es una realidad. Esta obra contará con espacios deportivos para diferentes disciplinas. ¿Qué no hicimos obras para Ica? ¿Qué no logramos el desarrollo para nuestra región? ¿Qué no nos preocupamos de nuestra gente? Solo los pesimistas podrían decir eso. Nosotros nos vamos con la satisfacción de haber trabajado para el ciudadano, de haber ejecutado obras y proyectos que aportan al desarrollo de nuestra región. Esta fue una ardua batalla donde se necesitaron buenos guerreros con los cuales logramos darle duro a la corrupción. Gracias, Ica. Gracias por permitirme trabajar para ti. Gracias por lo aprendido y lo vivido. Estaré eternamente agradecido. En el nombre del agua, la salud, la educación y la justicia. Gracias. 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 Gracias.